Bueno, pero que... Lo que venga del corazón. Bueno, pero yo sé que tú quieres lo que yo he escrito. Sí. Ah, bueno, pues dice... Dice que voy a poner el número que dice Somos Cubanos. Ok. Que dice... Somos cubanos. Ya somos libres y vinimos a esta tierra a amonizar. Somos cubanos. Ya somos libres y vinimos a esta tierra a amonizar. Y aprovecharemos lo que han sabido brindar. Y aprovecharemos lo que han sabido brindar. Debemos de demostrarle a las naciones unidas. Debemos de demostrarle a las naciones unidas. Que no, que no, que no nos portamos mal. Que no, que no, que no nos portamos mal. Ay, querido pueblo cubano, ya hemos llegado a la gloria. Querido pueblo cubano, ya hemos llegado a la gloria. Nosotros no somos escoria, somos de buenos talentos. Y tenemos pensamientos para dejarlo en la gloria. Somos cubanos, cubanos portate bien. Cubanos portate bien, cubanos portate bien. Tú eres. Somos cubanos, cubanos portate bien. Es decir, sí, 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 sí. ¡Wow!